Muy bien queridos hermanos, hoy vamos a hablar de un tema muy muy interesante, es lo que Dios pone en el corazón y a mi a veces, yo lo siento de esta manera, Dios cuando te quiere hablar, te va a hablar aunque tu tengas el micrófono en la mano, así funciona Dios, te va a hablar de cualquier manera, así que hoy vamos a hablar acerca del espíritu y la carne, es tremendo porque es un combate constante el que tenemos nosotros, el espíritu contra la carne, o la carne contra el espíritu, pero debemos entender primero, que son, debemos entender, porque la Biblia dice de que Dios nos hizo a nosotros a su imagen y en su semejanza, todos lo sabemos eso, lo aprendemos inclusive en religión, en el colegio lo aprendemos, nos dejamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, pero nosotros somos tan simplistas que miramos todo del lado natural, o sea que Dios tiene una cabeza, tiene tronco, extremidades superiores e inferiores, o sea, eso es lo que pensamos y obviamente cuando nosotros dibujamos a Dios, lo dibujamos así, como nosotros, claro que más barrón, más claros y demás, pero en realidad eso no habla de la naturalidad, de lo corporal simplemente, lo que nos hace hechos a la imagen y semejanza de Dios, es el hecho de que Dios es un Dios triunitario, vale decir que Dios está formado por tres personas, ¿cuáles son las personas de Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo, también todos lo sabemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo y cuando Él hizo al hombre, lo hizo también triunitario, no hay otro ser en esta tierra que sea triunitario como Dios es triuno, la trinidad que nosotros conocemos, ¿cuál es la triunidad del hombre, alguien sabe, del ser humano? Espíritu, alma y cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, una vez me tocó conversar con un testigo de Jehová y él me dice, su religión es falsa, bueno y para empezar yo no soy de ninguna religión, pero ¿por qué usted cuestiona de que eso es falso? Y él me dice, porque inclusive ustedes creen en un monstruo de tres cabezas, en un Dios que tiene tres cabezas, o sea, él quiso antagonizar lo peor todavía, ¿no es cierto? En un monstruo de tres cabezas, o sea, en un Dios que es tres personas, y yo le digo a él, se llamaba Lorgio, él es un hombre ya mayorcito, le digo, a ver don Lorgio, escúcheme entero, usted es don Lorgio, una persona, pero don Lorgio es un cuerpo con el cual yo estoy ahorita conversando, con el cual estoy dialogando, y Lorgio es un espíritu, porque usted tiene un espíritu dentro, y Lorgio es un alma, y las tres son diferentes, cumplen funciones diferentes y forman a una sola persona, ¿quién? Lorgio. Entonces nosotros también somos una triunidad, y no por eso somos un monstruo de tres cabezas, así que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza, ¿por qué? Porque somos tripartitos como Dios es tripartito, estamos formados por tres partes, pero tenemos que entender cuál es la función de cada una de ellas, para empezar, el cuerpo, la función del cuerpo, la función del cuerpo es relacionarme con todo lo material, si yo en este momento estoy agarrando el púlpito, estoy agarrando este cuaderno, agarro mi búlpito y el lapicero, yo he vestido este cuerpo es porque mi cuerpo me relaciona con todo lo material, si yo no tuviera un cuerpo, no podría estar parado en este momento, sosteniendo este micrófono y llevándoles a ustedes este mensaje, el cuerpo me relaciona con todo lo material, ¿el cuerpo es importante? Es importante, es importante cuidarlo, hay muchos que dicen, no, no, el cuerpo no importa, el espíritu tiene que estar ahí, entonces, pero ¿qué va a transportar tu espíritu? ¿qué va a transportar tu alma? A nadie, para nadie es agradable un cuerpo enfermo, un cuerpo débil, entonces nosotros tenemos que sanarlo y fortalecerlo también y sostenerlo, porque es importante, pero ahora viene la siguiente parte, que es el alma, si el cuerpo me relaciona con las cosas materiales, el alma me relaciona con mis sentimientos, con mis sentimientos, el amor, el odio, la ternura, el rencor, todos los sentimientos buenos o malos están en el alma, me relaciona con mis sentimientos, o sea, cuando usted se enamora y está sintiendo algo y es ese cambio químico que hay dentro de su cuerpo, también su alma está reaccionando a algo, ahora pasemos a la parte más importante, porque es algo que nosotros debemos corregir, ¿no? Cuando uno es maestro de ceremonia, sabe muy bien que cuando debe saludar, saluda, por ejemplo, está con, en un colegio, ¿no? Muy buenos días, director, profesores, padre de mamilia, alumno, entonces ¿qué hacemos, no? Ponemos por jerarquía, el saludo lo ponemos por jerarquía, entonces cuando hablamos de las partes del ser humano, decimos cuerpo, alma y espíritu, entonces volcamos la jerarquía, ¿no es cierto? ¿será que el cuerpo es más importante que el alma y más importante que el espíritu? No, entonces debemos corregir aquello, estamos formados por tres partes, ¿cuáles son? Espíritu, alma y cuerpo, podríamos ser así, más formales en ese sentido, ¿no? Darle la importancia al espíritu, y ahora del espíritu es que vamos a hablar, hemos hablado de que el cuerpo nos relaciona con lo material, de que el alma nos relaciona con nuestros sentimientos, el espíritu nos relaciona con Dios. Sí o sí el espíritu nos relaciona con Dios, por eso, inclusive, hasta las tribus que están en lo más profundo de una selva inhóspita, necesitan de Dios, es por eso que agarran un árbol y lo tallan y forman un tótem y se inclinan ante ese árbol, porque tienen un espíritu que tiene esa necesidad de usar a Dios. Y a lo largo de la historia, el ser humano siempre ha buscado apoyar ese espíritu en un ser superior, y muchas veces el ser humano al no encontrar la verdad, se apoya a esa mentira, porque hay un espíritu deseoso de conocer y de volver a su fuente, de conocer a su creador, el espíritu nos relaciona con Dios. Pero esto funciona de esta manera, y para ello voy a, yo quiero aquí tres voluntarios, a ver si, si hay voluntarios, primero los voluntarios, porque si no después va a ser en la dedocracia. A ver, tres voluntarios, o voluntarias también pueden ser, ya, a ver dónde están, quiero tres, quiero tres, por si acaso nos están viendo a él en directo y esto queda grabadito, ustedes pueden volver a verlo en Facebook, ya, así que se va a ser famosa. Ya, peor, no se van a animar, ¿no? Ah, ya, ya, ya tengo una, ya tengo una, bien, bien, comenzar en lo más, lo más difícil, ya, ya tengo dos, falta uno más, una, ah, ya tengo tres, tenían que ser ellas, ya, pasen, pasen aquí adelante, pasen, 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 por favor. Muy bien, pasen. ¿Pensaban que te iban a pasar? Ya, aquí parense, por favor. Ya, o más acá para que los vean también en casita, ya, más arriba, arriba, arriba de la, de la, de la tarima, ya, muy bien. Más acá, muy bien, una, dos, están en las tres, perfecto, son tres tos de acá, ya. Entonces, en este caso, Fernanda va a representar el alma, ya. Fanny va a representar el cuerpo y Valeria va a representar el espíritu, el espíritu, ya, recordemos, espíritu, alma y cuerpo, ya. Hemos dicho que nosotros tenemos en el alma, nuestros sentimientos. El cuerpo nos relaciona con los materiales y el espíritu nos relaciona con Dios. Y saben qué, hay algo bien interesante acá. Párenos un ratito, por favor. Tocan ustedes al vivo, ya. Ahora, abranse un poquito más, sepárense un poquito más, sepárense al medio, ya. Hay algo que es bien interesante acá. Tú le agarras la mano, por favor. Tú también le agarras la mano, pero como para jalar, con las dos manos se agarran, ya. Entonces, ¿qué sucede? Constantemente ellos están jalando. A ver, jala un poquito más fuerte, se viene para este lado, ¿no? A ver, usted afloja un poquito y ella jala más fuerte, se viene para este lado. Usted afloja un poquito, jala más fuerte y se va para este lado. ¿Qué sucede? Cuando mi cuerpo está bien cuidado. Ah, me baño, me va a hacer buen perfumito, este gimnasio, muy buena ropa y demás. No cuido, me alimento bien. Entonces el cuerpo está fuerte. Pero descuido mi espíritu. Cuando ella jale y esté fuerte, ¿qué va a suceder? Los sentimientos. El alma se va a inclinar hacia este lado. Tus sentimientos se van a inclinar hacia este lado. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos? Cuando nosotros cuidamos el espíritu, ¿cómo? Orando, congregándonos, leyendo la palabra de Dios, reuniéndonos con personas para fortalecernos. Entonces, ¿qué sucede? El espíritu está fuerte. Cuando toque que jale el espíritu, sus sentimientos se van a ir para ese lado e inclusive van a jalar al cuerpo. ¿Ya? Ahora, gracias. Gracias, un aplauso para ellas. Animarse, animarse. No, 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 no es sencillo. Ustedes lo saben, lo que no pasan. ¿Ya? Entonces, se los voy a poner de esta manera. Se los voy a poner de esta manera. Había un criador de perros de pelea. O sea, digo mal, pero lo digo para que lo entiendan porque no hay perros de pelea. El ser humano es el que en su mente torcida los hace pelear, apuesta y demás. Y entonces, este es un creador de perros, el Pitbull. Bueno, también digo mal porque muy difícil van a encontrar en Bolivia perros Pitbull. Lo que vas a encontrar en Bolivia son perros tipo Bull. Moloso tipo Bull. Nosotros le llamamos a todos los que se parecen, le llamamos Pitbull, pero son molosos tipo Bull. Y entonces, bueno, estos perros grandes, hermosos, no imponentes, de cráneo grueso. Y entonces, este era un criador de esos perros, moloso tipo Bull. Y bueno, y el tipo, todo malicioso para divertirse, un día los hizo y para que entrenen, para pelear, un día hizo un experimento, algo medio sádico. Entonces, ¿qué hizo? Tenía un perro tipo Bull blanco y un perro tipo Bull negro. Y dijo, voy a alimentar mal al blanco y voy a alimentar súper bien al negro y los voy a hacer pelear. Y eso dice, en una semana descuidó al blanco y alimentó al negro. Y cuando los hizo pelear, ¿cuál prevaleció? El negro, porque estaba más alimentado, más cuidado. Entonces, la semana siguiente hizo lo opuesto. Alimentó más al blanco y descuidó al negro. Y cuando los hizo pelear, ¿cuál prevaleció? El blanco, porque estaba más fortalecido. Entonces, lo mismo sucede con nosotros. Cuando nosotros descuidamos el espíritu, no te sorprendas si prevalece el cuerpo. Y tus sentimientos se inclinan hacia ese lado. No te sorprendas, porque es algo lógico, es algo básico, es algo tan simple. No te sorprendas. Y a mí me pasó una vez. Ustedes saben de que a mí me encanta el gimnasio. Me encanta el gimnasio y demás. Y entonces, ya, cuidando bien el cuerpo y demás, ¿no? Pero descuidando muchas veces la oración. La oración a veces, a veces seamos bien francos. A veces reducimos la oración a un, Señor, gracias por esos alimentos. Gracias por este día. Y nos dormimos, ¿no? Nada más. O sea, esa es nuestra vida de oración. Y esa es una escuálida vida de oración. Y si nosotros reducimos eso a eso o a nada, entonces nuestro cuerpo es el que va a prevalecer. Porque sí, porque el cuerpo te recuerda. Tengo hambre cuando te duela en la barriga. Tienes que bañarte. Cuando ya hueles, no hueles bien. Entonces te lo recuerda el cuerpo. Y nosotros por eso tenemos el cuerpo bien y el espíritu bien. Y a mí me sucedió una vez, ¡ah! El cuerpo todo súper bien, cumpliendo con el trabajo muy bien, puntual y todo aquello. Y entonces yo agarré un micro de acá a la 67 y cuando tú agarras la 67 y vas por dos de mi ruta, sabes que cuando estás llegando a la Santos Dumont y Segundo Anillo, si no le dices a tiempo, pare, por favor, te cruzas hasta el otro lado, ¿no es cierto? Ya hasta que cambie el semáforo ya son minutos que vas a perder y puedes llegar tarde al trabajo. Ya cuando tienes la ruta que yo tengo. Y entonces, yo siempre prudente, le digo cuando hay un parqueo ahí, con mucho tiempo de anticipación, me paro y le digo, ¡pare por favor! Y todos saben que soy una persona yo de buen trato. O sea, difícil es que yo abre grosero. Siempre utilizo el por favor, gracias, perdón. Siempre las palabras básicas que nos enseñan, no las palabras mágicas. Entonces, ¡pare por favor! y parece que no me escuchó y un policía se paró delante mío y él ya fue más, más arbitrario. ¡Pare por favor! ¡Hemos dicho! Dice, ¿no? Y el tipo como vio el micrero, vio que se le estaba hablando feo y se encontró con el semáforo en verde, ¡ñeo! Se animó a cruzar para el otro lado. Y entonces, ¡ay! Yo dije dentro de mí, ¡oye amigo! Le dije, eso que dije amigo, ¡oye amigo! Le hemos dicho hace rato, ¡pare por favor! Y usted más bien aceleró. Y el tipo me insultó. Me insultó ese momento, me llenó de insultos. ¿Y saben qué? Dentro de mí. O sea, esa imagen, esa escena de Hulk, ¿no? Cuando David Banner se violenta, ¿no es? ¡Ay! Y algo de mí comenzó a arder como si le hubiesen puesto fósforo ahí a la pólvora. Y el tipo me insultó y yo le devolví tres veces más el insulto. Y no solamente eso, me bajé de ahora, ¡bajate! Si eres capaz de insultarme, estando sentado ahí, ahora insultame a ver de frente, ¡bajate! Y el tipo no se bajó, ¡obviamente! Fíjense, fue. ¿Sabe qué? En ese momento, yo me di la vuelta y ¡ah! Me sentí tan mal. Me sentí tan mal porque ahí lo que prevaleció, ¿qué fue? La carne. La carne, el cuerpo, el cuerpo. ¿Por qué? Porque el espíritu estaba débil, el espíritu ¡ah! El cual y no débil, raquítico. Imagínense que el espíritu haya estado bien y el tipo me insulte. Si el espíritu hubiese estado bien, le hubiese dicho, ¡hey, varón! Si estás comenzando un mal día, que Dios te bendiga mucho. Todo está bien. Y me bajaba de esta manera. Y la gente que estaba en los otros asientos, ¿qué hubiese pensado? ¿Qué paso es? O sea, el micrero lo insultó y este tipo le devolvió la admisión. Yo no sé si alguno habrá pensado, yo quiero lo que tiene ese hombre. Esa calma, esa paz. ¡Wow! ¿No? ¿Pero qué pensaron cuando, ¡ay, yo! Tres insultos más fuertes, ¿no? Y me bajé y ya listo para intercambiar golpes. ¿Qué pensaron? ¡Pobre sonso ese, no! Pobre micrero también. Imagínense, no es un chiste, es una gran verdad. Lo que alimente usted más es lo que más va a prevalecer. En cualquier área de nuestra vida, en cualquier área de nuestra vida, cuando ve a alguien y lo mira de pies a cabeza, no, no crea que ese es el espíritu escaneando. Es el cuerpo, es la carne, obligándonos a hacer cosas malas en todo sentido. Yo digo, si hubiese una máquina, si hubiese una máquina para medir la espiritualidad, imagínense, ¿no? El pastor ahí presentando a la iglesia, les cuento a mis hermanos que hoy hemos invertido en algo tremendo para la congregación. Es este aparatito para medir la espiritualidad. Usted viene acá, pone su mano ahí encima de la máquina y en esta enorme pantalla nos sale qué tal está su nivel espiritual. Y aquí vamos a desenmascarar a muchos para ver cómo está su nivel de espiritualidad. ¿Se imaginan que hubiera un aparato así? Sería casi, casi como un detector de mentiras, ¿no? ¿A quién alguna vez le hubiese gustado tener un detector de mentiras en casa? Yo creo que a todos, ¿no? Sabríamos muchas cosas. Pero imagínense que hubiese un aparato para detectar espiritualidad. En realidad no lo hay, no lo hay. Pero sí lo que hay es el Espíritu Santo dentro de usted, que dice la Biblia, que intercede por usted con gemidos indecibles. Eso dice la Biblia, o sea, intercede por usted con gemidos indecibles. A ver, imagínense gemidos indecibles. O sea, cuando usted quiere hacer algo malo dentro de usted, el Espíritu está intercediendo con gemidos indecibles. Y dice la palabra de Dios que usted tiene llenura del Espíritu Santo. Usted tiene llenura del Espíritu Santo. Entienda eso. Usted lo que es llenura, vale decir que cuando usted recibió a Cristo, cuando hizo la oración recibiendo a Cristo, en ese instante usted tiene llenura del Espíritu Santo. Me ha tocado a mí ir a congresos, ir a cultos unidos y demás. Y sucedió algo muy interesante en un culto unido en el cual yo fui. Resulta que estábamos observando, éramos una multitud grande, la iglesia era enorme. Y entonces tocó una predicadora, joven, relativamente joven. Y ella cuando comenzó a predicar, su predicación estaba inclinada a la liberación y demás cosas. Así que luego dijo, vamos a hacer una liberación. Dijo ella, pero ¿acaso los que estamos acá no somos puros cristianos? Me puse a pensar yo. Y entonces, pasen, pasen ustedes que tienen lucha con esto, con esto. Comenzó a nombrar muchos pecados. Y entonces pasaron varios, pasaron varias personas. Pero dijo algo que a mí me despertó más la atención todavía. Dijo, ahora vamos a orar. Y de estas personas que pasaron van a salir espíritus inmundos. Eso dijo la predicadora. Y los que están atrás, los que han quedado sentados, yo les voy a pedir que cierren los ojos y cierren la boca. Porque los espíritus inmundos que van a salir de estas personas que están aquí enfrente, si los encuentran ustedes con los ojos abiertos o con la boca abierta, van a entrar a ustedes. Eso fue lo que dijo. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? O sea, suena espectacular. El show es muy bueno. Pero de verdad muy poco. Porque cuando tú tienes a Cristo, ¿tienes qué? Llenura del Espíritu Santo. Y cuando algo está lleno, puede entrar algo más. Los únicos que pueden hacerlo son los micreros. Cuando estás lleno, meten alguien más. Pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, puede entrar alguien más. ¿Usted cree que el Espíritu Santo daría lugar a espíritus inmundos para que entren y cohabiten contigo en su cuerpo? No podría. No, no, no es dable. No es lógico. No es un asidero que sea verdad. Entonces no existe eso. Cuando usted tiene el Espíritu Santo y tiene llenura del Espíritu Santo, no puede sufrir posesión demoníaca. Se lo digo categóricamente y con seguridad. Influencia demoníaca, sí. Pero posesión demoníaca, no. Y si usted opina lo contrario, si usted en casa también le molesta lo que estoy diciendo, búsqueme y encuéntreme un versículo que diga que una persona que siguió a Cristo tuvo posesión demoníaca. Posesión demoníaca. Influencia demoníaca, sí. Posesión, no. Judas tuvo influencia demoníaca. Pero posesión, no. ¿Ya? Así que, entonces, miren, miren, yo puedo estar con el Espíritu Santo dentro de mí intercediendo con gemidos indecibles, pero si quiero hacer algo malo, lo voy a hacer. A pesar de los gemidos indecibles del Espíritu Santo. Y les hablaba yo en su momento del aparatito para detectar espiritualidad. No existe. Y no creo que se vaya a inventar. Pero la Biblia nos muestra algo muy parecido. Y en esta imagen que vamos a poner en este momento, yo quiero que usted mismo, usted mismo, se someta a una especie de evaluación personal. Porque aquí vemos lo que dice Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21. Y yo quiero que usted note la diferencia. Es una diferencia radical. Y vea lo que dice Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 23. Si se da cuenta, está en el mismo libro, en el mismo libro, en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia. Ahora, observe esto. 1. Aquí dice los frutos del Espíritu. Y bien lo dice la Biblia. Los frutos del Espíritu. Y aquí no dice los frutos de la carne. Y ¿saben qué? En internet me costó mucho encontrar que diga las obras de la carne, como dice la Biblia. Porque muchos dicen los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Y no son los frutos de la carne. Son las obras de la carne. Porque los frutos no aparecen así. ¡Pum! Para que haya frutos, ¿qué tiene que haber? Semilla. Tiene que haber planta. Tiene que haber crecimiento. Y luego, posteriormente, con mucho trabajo, viene el fruto. Pero una obra, una obra puede aparecer sin trabajo inclusivo. Sin trabajo puede aparecer. ¡Pum! Una acción negativa puede aparecer sin trabajo. Sin esfuerzo. ¡Pum! Simplemente aparece. ¿Ya? Entonces vemos que para que haya frutos del Espíritu tiene que haber trabajo y esfuerzo en usted. Ahora, ahora, yo quiero que usted analice. Autoanalícese. La otra vez por el grupo de WhatsApp les he dicho, no se olviden de que uno en la noche se evalúa y en la mañana se propone. Cuando usted llega a su camita a la noche a ver qué hice bien, qué hice mal, qué tengo que mejorar. Y en la mañana siguiente, una oportunidad más para poder hacer las cosas mejores que el día anterior. En la noche usted se evalúa y en la mañana se propone. Pero ahora, venga, evalúese conmigo. Frutos del Espíritu. Algunos lo saben de memoria, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, delimidad, mansedumbre, justicia, templanza, bondad, fe. Esos son los frutos del Espíritu. Cuando su Espíritu esté fuerte, no va a tener usted ningún problema en que aparezcan estos frutos. De verdad que no va a tener ningún problema. Pero si usted ha descuidado su espíritu, y el cuerpo está muy bien, pero el alma está débil, no se sorprenda. No se sorprenda si aparece adulterio, fornicación, inmundicias, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. No se sorprenda si comienza a aparecer esas raíces, esas pequeñas semillas o esas obras. No se sorprenda. Y ahora, no hay esa máquina para medir la espiritualidad. Pero yo sé que usted en este momento al mirar esto y esto, el Espíritu Santo que intercede por usted con gemidos indecibles, le está hablando en su corazón diciendo, ¿qué es lo que usted tiene? ¿Qué es lo que usted tiene dentro de su ser? Porque podemos fingir muy bien, hay algunos que son muy buenos actores, a veces somos muy buenos actores, pero los dos no pueden mentir. Y los papeles tampoco se pueden sostener por mucho tiempo. Hay una frase que dice, no, la gente no cambia. Simplemente se cansa de fingir. Entonces queridos, seamos auténticos, porque la pirita, por más que se parezca al oro, la mata a ese oro. Porque el cristiano, si no parece cristiano, no es cristiano. En el libro de Hechos, vemos que la primera vez que se toca la palabra cristiano es en Antioquía. Se había, había ya ascendido al cielo Jesús y la gente miraba a sus discípulos y se parecían tanto a Cristo que la gente le dijeron cristiano porque se parecían a Cristo. Ahora, si ellos no se hubiesen parecido a Cristo, les hubiesen llamado cristiano. No, no serían cualquier cosa, los fanáticos, los religiosos, lo que quieran que sea. Pero no cristiano, se parecían a Cristo. Y por eso le dijeron cristiano. Ahora, si nos miraran a nosotros, ¿qué parecemos? A ver, zapatea para Cristo, zapatea para Cristo, salta para Cristo. ¿Será que a Dios le gusta que zapateemos y que saltemos? Sí, yo creo que le gusta, que le alegra que estemos alegres. Pero a Él le alegraría más que amemos al prójimo, le alegraría mucho más que seamos auténticos, que amemos al prójimo, que cubramos su necesidad, que liberemos al cautivo. Le encantaría más eso. Es más, dice, por sus frutos los conoceréis, no por esto. Ah, Biblia bajo el brazo, va, piénselo. Que así ya me conocen. Ah, mirá, Él es muy cristiano. No, no, es una persona con un libro bajo el brazo solamente. Por sus frutos lo vas a conocer. Por su amor, por su gozo, por su paz, por su paciencia, por su benignidad, por su templanza. Por eso lo vas a conocer. Y es más, Jesucristo dijo que los conozcan y los reconozcan por cómo se aman. Por cómo se aman. Que la gente sepa que ustedes son discípulos míos, por cómo se aman. Eso, eso es de verdad lo que nos pide. Porque si no somos auténticos, entonces nos falta. Pero mi hermano, si a usted le falta, si a mí me falta, no es para que nos quedemos ahí. Es para que dejemos que Dios nos renueve. A mí me encanta cómo lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Yo con el Espíritu quiero adorar a Dios. Quiero servirle. Mi Espíritu se goza en las cosas de Dios, mas mi cuerpo se revela y me lleva cautivo a la ley del pecado. Con mi Espíritu quiero servirle a Dios, pero mi cuerpo me ata. Y termina como haciendo un clamor. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Como llorando. Gracias doy a Dios, dice por Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el que nos va a renovar a cada uno de nosotros. Y déjeme decirle una cosa más. Usted va a seguir en un cuerpo. Independientemente si reciba, ¿no? Al Señor, usted va a seguir en un cuerpo. Y déjeme decirle algo. Usted va a seguir metiendo la pata. Mientras esté en un cuerpo pecaminoso, va a seguir teniendo sentimientos negativos. Va a seguir cometiendo errores. Va a seguir pecando. Pero el proceso que Dios ha comenzado dice que Él va a ser fiel en completarlo. Va a seguir esa escuela con nosotros. Así que aquel predicador que dice, yo he muerto a la carne. No, estaría muerto y estaría enterrado. Sigue en un cuerpo de carne. Y si seguimos en un cuerpo de carne podemos decir, como el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Gracias doy por Jesucristo. Gracias doy por Jesucristo. Que Él lo quiera renovar, quiere renovar a cada uno de ustedes, mi hermano. Él quiere sacar esto y quiere que crezca esto en usted. Y para eso requiere trabajo, esfuerzo, compromiso. Amén. Si usted quiere que el Señor comience a trabajar, yo le invito a que se ponga bien. Si usted quiere que el Señor lo trabaje, yo le invito a que se ponga bien. Que en ese estire y afloje entre espíritu y la carne. Que su alma se someta a su espíritu y que lo libere en lugar de llevarlo cautivo a la ley del pecado. Vamos a orar y los que están en casita también nos acompañan en oración. Papito Dios, muchas veces nosotros, nosotros mismos hemos agregado en nuestro corazón sentimientos, decisiones que nos atan y nos roban la paz. Muchas veces nos sentimos cansados y ese cansancio, ese estrés lo estrellamos, lo desfogamos con nuestra familia, creando un ambiente nocivo. Muchas veces nuestras decisiones han sido tan malas, donde se ha visto claramente que lo que prevalece es el espíritu, es la carne. Y nuestro espíritu está débil. Nuestro espíritu no tiene fuerza. Ayúdanos a fortalecerlo, ayúdanos a buscar las cosas que son inmortales, a gozarnos en las cosas que de verdad nos van a dar bendición. Yo te pido, si algún hermano está pasando por alguna lucha, de que todos juntos podamos ser ese apoyo que necesitas para poder estar fuerte espiritualmente. Toca, regálale perdón, regálale misericordia, y que todo el mundo nos conozca por cómo nos amamos, por cómo nos apoyamos. Como te decíamos ayer, papito querido, si hay sillas vacías, es porque tú primero quieres llenar nuestro corazón antes de llenar nuestro corazón antes de llenar las sillas, o llenar este lugar, o buscar un lugar más grande. Tú quieres ampliar nuestro corazón, entrenarnos en misericordia, en amor a los prójimos a ti. Que la gente cuando nos mire diga, ellos son cristianos, y nos reconozcan por eso, no por nos gozar en el pecho, en una vida o en el brazo, porque seamos auténticos y porque nos amamos. Gracias a Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un aplauso a aquel que lo quiere renovar, fortalecer y posteriormente a aquel que lo va a utilizar en su obra. Amén. Dios los bendiga. Muchos pueden tomar así. Gracias por acompañarnos en sus casas.